Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jehena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la jehena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que irá a parar entero a la jehena. Se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima. La induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso. Y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto. Ni por el cielo que es el trono de Dios. Ni por la tierra que es estrado de sus pies. Ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes voler blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos en el sexto domingo del tiempo ordinario. En el ciclo A. De los tres ciclos litúrgicos que se hacen en tres años A, B y C. Estamos ahora en el ciclo A. Y hoy se nos pone de manifiesto el tema de la ley, los mandamientos. Antes de entrar a reflexionar sobre el Evangelio, vamos a pensar un poco en la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico. Nos dice el Señor en su palabra. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de nosotros. Sabemos que es el bien y el mal. Porque conocemos la palabra del Señor. Porque ahí está la palabra del Señor con sus mandamientos. Porque desde niños aprendimos en el catecismo las normas, las leyes del Señor. Y porque también la palabra de Dios, la ley del Señor, viene inscrita en nuestros corazones. Es decir, que cuando nosotros quebrantamos la ley del Señor, sentimos en el corazón que algo no está bien. Y cuando hacemos el bien, cuando cumplimos los mandamientos, también sentimos paz, serenidad, alegría. Hoy dice el libro del Eclesiástico, si quieres, es decir, que Dios respeta profundamente nuestra libertad. Es verdad que Él nos da la gracia, pero somos nosotros desde la libertad que acogemos o rechazamos el cumplir esos mandamientos. Nos dice el Señor que delante ha puesto el fuego y el agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Es decir, que nosotros somos los que escogemos. Si escogemos el fuego que quema, que hace daño en este contexto concreto, o el agua que nos da frescura, que calma nuestra sed. Nos dice el Señor, ante los hombres está la vida y la muerte, y cada uno se le dará lo que prefiera. Obviamente que aquí no está hablando de la muerte física, porque la muerte física la tendremos todos, aunque hayamos hecho el bien o aunque hayamos hecho el mal. Aquí se refiere a la vida, a la vida plena, a la vida espiritual, y a la muerte también en ese sentido. Porque cuando no cumplimos los mandamientos del Señor, pues no tenemos paz en el corazón, vivimos tristes, vivimos mal. Y no solamente eso, sino que después de nuestra muerte física, pues no tendremos la alegría de gozar de la presencia del Señor. No porque Dios no nos ame, Dios nos quiere, nos ama profundamente y nos quiere salvar. Dios nos ama tanto que nos mandó a su Hijo único para que por él tengamos vida eterna. Pero también es cierto que desde nuestra libertad, Dios respeta profundamente. Y si nosotros no acogemos esa salvación de Dios, pues sencillamente nos cerramos las puertas de la salvación. Dice al final de esta lectura, a nadie obligó a ser impío, es decir, a nadie obligó a ser malo. Y tampoco a nadie ha dado permiso para pecar. El Señor no quiere que nosotros vivamos en pecado. Pero si nosotros pecamos, es porque desde nuestra libertad hemos optado por pecar, como también podemos optar por vivir en santidad. Obviamente que para vivir en santidad, es por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y estamos inclinados por nuestra naturaleza al pecado. Pero si nosotros nos dejamos moldear, nos dejamos guiar, nos dejamos conducir por el Señor, el Señor nos protege, el Señor nos cuida y nos santifica por medio del Espíritu Santo. Las leyes son importantes. Lo que pasa es que como que tienen una connotación negativa en la mentalidad actual, como que lo que son normas, leyes, nos queremos emancipar, no nos gustan, casi a nadie le gustan las normas, que le impongan normas. Pero vamos a poner ejemplos concretos de la vida cotidiana. ¿Cómo podemos ver que las normas sirven cuando sabemos entender cuál es el sentido? Pensemos en las leyes de tráfico, en las señales del tráfico. Cuando vamos por carretera, está señalizado la velocidad a la que podemos ir. Entonces hay lugares donde en una autopista se puede ir a 120 por hora, al menos aquí en Europa, en otros lugares se pone a 100, en otros lugares a 90. Cuando entramos a un pueblo y lo atravesamos, tenemos que ir a 50 por hora. Claro, porque si vamos por un lugar poblado y vamos a 80 por hora, pues si sale improvisadamente, de improviso una persona, un niño, o sale un animal o cualquier cosa sucede, a 80 kilómetros por hora no vamos a tener la capacidad de reaccionar, porque de pronto, por hacer donde hay población, pues cualquier cosa puede pasar. Diferente cuando vamos por una autovía, que tenemos un campo de visión más alto, por donde normalmente no transito, transitan personas, pues por allí podemos ir a la velocidad que está indicada, 120. Si alguien no hace caso de esa velocidad de 50 por hora en el pueblo, pues siempre tiene el riesgo de atropellar a alguien, incluso de matar a alguien. Si incluso se ha demostrado que después de que pasa de 60 kilómetros por hora, si de improviso te sale alguien en un lugar habitado, difícilmente vas a poder reaccionar. Si vas a 50, pues si de pronto una persona imprudentemente ya te atravesó, tienes tiempo para reflexionar, para reaccionar los reflejos. Y de pronto, si lo alcanzas a tocar, pues no lo matas. De pronto la persona se cae el piso y de pronto se raspa las rodillas o algo, pero no le matas. Entonces, tenemos siempre que tener prudencia y están las hebras, que son estas líneas que están en el pavimento, que nos dicen que por ese lugar tenemos que ir con precaución porque ahí tiene la precedencia el peatón. Entonces, si una persona va a pasar por allí, nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que parar. Bueno, entonces, lo mismo en las carreteras. Cuando llegamos a una curva, de pronto nos dicen 60 por hora, a lo lejos, vemos que dice 60 en esa curva. O de pronto dice 40. Pues bueno, los ingenieros que han construido las carreteras saben, han hecho cálculos matemáticos y saben. Y lo que están buscando esas normas no es hacernos daño simplemente, o fastidiarnos la vida, simplemente es antes protegernos porque si en esa curva tenemos que bajar la velocidad y pasar por allí a 40, si voy a llegar a 80 a esa curva, difícilmente voy a poder controlar el carro, el coche. Seguramente me voy a salir del carril y si viene otro carro por el otro lado, pues puedo causar un accidente. Cuando voy a entrar a una rotonda, sé que hay un sedal paso y que si llego allí y ya hay otro coche metido en la glorieta, en la rotonda, pues yo tendré que darle el paso porque él lleva ya la vía porque ya está dentro y si yo entro otro que está llegando por otro lado tendrá que esperar que yo pase porque soy yo el que voy conduciendo. Pero siempre tendremos que ir conduciendo con cuidado. Entonces vemos cómo las normas son importantes. Si no existieran las normas pues eso sería muy arbitrario y la gente entonces todo el mundo pensaría solamente en llegar primero y no le importa quién se atraviese y no tendríamos los reductores de velocidad ni nada de esas cosas. Entonces si nos ponemos a pensar todo eso está allí para el bien de cada uno de nosotros. Hoy en el Evangelio Jesús nos dice que no ha venido a abolir la ley y los profetas sino a darles cumplimiento a darles plenitud. Muchos interpretan bueno es que Jesús era libre ya no estamos mandados ya no tenemos que cumplir lo que estaba por allá es que todo eso pertenece al Antiguo Testamento el Antiguo Testamento ya quedó en el pasado nosotros tenemos que vivir es lo que dice Cristo pues precisamente el Nuevo Testamento y Cristo como tal nos ayudan a entender el sentido del Antiguo Testamento recordemos que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios no es simplemente decir bueno pues ya entonces yo no voy a volver a leer el Antiguo Testamento porque no sirve para nada porque allá solamente son códigos normas y ahora tengo que pensar en vivir el Evangelio desde el Nuevo Testamento bueno Jesús es amor bondad misericordia pero no nos está diciendo bueno es que la ley no sirve para nada no él está diciendo es que viene a darle plenitud y entonces nos vemos nos damos cuenta que Jesús es más exigente que incluso el cumplimiento así de la ley en cuanto la norma escrita entonces Jesús va más allá porque claro los antiguos decían no se puede no cometerás adulterio no lo había dicho Dios a Moisés no cometerás adulterio entonces la gente decía bueno pues listo no cometerás adulterio es que no voy a tener otra persona diferente a la esposa pero Jesús va más allá y que dice el señor el señor dice no 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 es que no solamente eso se comete adulterio también cuando tenemos deseos malos en el corazón entonces dice quien mira a una mujer con deseo ya comete adulterio en el corazón obviamente esto también aplica para las mujeres no si mira al vecino si mira al esposo de su amiga si mira a otra persona que no es su marido pues si le mira con deseo también comete adulterio en el corazón y no está haciendo haciendo un acto concreto pero ya en el corazón hay adulterio nos dice el señor también en su palabra que se dijo en la antigüedad no matarás claro está el mandamiento de no matar pero alguien podría decir ah bueno pues yo no mato entonces yo soy buena persona porque yo no lo voy a quitar la vida a nadie pero acaso es la única forma de hacer mal a una persona hacemos mal cuando difamamos cuando hablamos mal de una persona cuando le tratamos mal y entonces por eso nos dice el señor ojo nos tenemos que reconciliar nos tenemos que hacer la paz cuando vamos de camino cuando vamos de camino y tenemos tiempo es decir es ahora no mañana es ahora cuando tú tienes que mirar en tu corazón si tienes resentimientos si has ofendido a alguien si has hecho sentir mal a una persona entonces es el momento para que tú pienses y tú seas humilde y seas capaz de pedir perdón y decir me equivoqué y de pedir perdón a esa persona y bueno así estamos felices estamos tranquilos y el señor nos invita a perdonar y a perdonar siempre y seguramente de pronto hemos hecho mal y nos arrepentimos y pedimos perdón pero como somos tan débiles y somos tan frágiles nuestra humanidad es así entonces de pronto no significa que ya quedamos impermeabilizados y que ya no vamos a volver a meter la pata o a cometer ninguna falta ningún pecado muchas veces nos pasará por eso la iglesia también tiene ese hermoso sacramento de la reconciliación que es el sacramento de la penitencia de la confesión y una persona se confiesa pero no cuando se confiesa es que nunca va a volver a cometer pecados a ver claro que hay un propósito de enmienda hay un arrepentimiento de los pecados para que el sacramento sea válido no voy a confesarme diciendo bueno pues yo me confieso pero igual yo voy a seguir pecando yo tengo la intención cuando me acerco al sacramento de la reconciliación de mejorar de colaborar con la gracia de Dios y de no pecar de no seguir cometiendo esos pecados pero como somos frágiles seguramente y la iglesia como madre lo sabe sabe que vamos a volver a fallar en esa situación o en otras entonces la iglesia está ahí siempre para acogernos para auxiliarnos con el sacramento pero alguien podría decir no entonces para qué me confieso que más da si me voy a confesar y después voy a volver a pecar entonces ya sé que soy humano entonces no necesito confesarme porque entonces alguien podría reflexionar también bueno para qué me ducho por la mañana cuando me levanto o después de haber tenido un día de mucho trabajo y estoy sudando de pronto no vuelo bien y no me voy a bañar no me voy a duchar porque para qué si me ducho y al día siguiente un día después voy a estar otra vez que necesito volverme a duchar entonces no me voy a duchar alguien no uno no reflexionaría no tiene lógica reflexionar de pensar de esa manera cierto entonces volviendo al tema de la reconciliación pues a pedir perdón y mire cómo dice el señor antiguamente dijeron no matarás pero el señor dice ojo pero el que llama imbécil a su hermano el que le dice que es un tonto que es un necio ese merece la condena del fuego qué fuerte eso claro el señor está diciendo si nosotros no somos capaces de reconocer porque cuando pedimos perdón el hermano nos debe perdonar y nosotros también debemos perdonar a los hermanos a las personas que nos hacen daño que nos hacen daño a veces por conciencia porque tienen heridas en su corazón a veces es bueno también pensar un poco en eso para que seamos capaces de perdonar porque cuando alguien de pronto nos maltrata a veces la gente no es ni con tan mala intención o bueno tienen tantas cosas pero si uno se detiene un momento y dice bueno yo quiero mirar a este hermano que me ha tratado mal como lo miraría Jesús y como lo miraría Jesús lo miraría con amor porque como Jesús ve el corazón y no ve las apariencias sino el corazón entonces Jesús sí sabe que esa persona que te ha tratado mal te ha tratado mal porque es una persona que ha vivido desamor que que tiene heridas que a veces no se quiere ni a sí misma de pronto que que está como enfadado enojado con la vida que piensa que todo el mundo tiene la culpa de las cosas que le pasan entonces se desquita con la primera persona que se le atraviesa en el camino pues bueno entonces cuando uno ya mira esa perspectiva y uno ya ora por esa persona y no porque uno se sienta más bueno ni más santo ni más saltaba pero de pronto uno dice bueno pues esta personita tendrá tantas cosas entonces tú oras por esa persona y seguramente tu oración y tu actitud va a hacer que esa persona de pronto venga y te diga mira perdóname me equivoqué o también nos puede pasar a nosotros hemos tratado a alguien mal porque hemos tenido un mal día porque ese día estaba muy estresado y tal y entonces digo bueno me equivoqué te pido perdón te pido disculpas y bueno si la otra persona tiene la humildad y bueno quizás necesitará tiempo en algunas ocasiones para sanar pero pero finalmente nos reconciliamos y entonces esa es la voluntad del señor bueno y nos dice el señor entonces que si sentimos que hay un hermano que tiene algo contra nosotros cuando estemos en la celebración y cuando vayas a presentar tu ofrenda entonces deja la ofrenda sobre el altar y ve a reconciliarte con tu hermano para que después puedas presentar tu ofrenda eso que quiere decir la autenticidad la autenticidad de nuestra vida porque no tendría sentido por ejemplo que vayamos a misa estamos siempre en la misa pero tengo tanto odio en el corazón tanto resentimiento no soy capaz de perdonar y claro me puedo dar la paz con la persona que está a mi derecha porque no me ha hecho nada porque le veo solamente cuando vengo a la iglesia pero de pronto entro a misa y miro a ver en qué banco o en qué banca de la iglesia se sienta fulanita o fulanito con el que no me hablo para que no nos vaya a tocar juntos y tengamos que pasar ese momento tan complicado del momento de la paz y los que están al lado se enteran que no nos hablamos entonces más bien yo entro a la iglesia miro y si veo que esa persona se asenta al lugar o quizás ya sea donde se sienta siempre pues yo de manera escurridiza me voy por otro lado y me siento bien lejos pues eso no lo quiere el señor eso no le gusta al señor porque entonces nuestras celebraciones serían cultos cultos vacíos sin sentido se perdería realmente el sentido bueno entonces pues queridos hermanos aquí también el evangelio nos dice algo que nos puede un poquito como dejar asustados porque dice si tu mano derecha te induce a pecar córtatela si tu ojo te hace pecar entonces sácatelo si tu pie te hace pecar entonces también córtate el pie para es mejor ir incompleto al cielo que al infierno con todo el cuerpo y uno dice uy pero que fuerte el señor que nos está diciendo que nos tenemos que sacar un ojo nos tenemos que cortar la mano a ver es una forma de expresar aquellas realidades que tenemos que cortar de nosotros o sea si tu pie te hace pecar entonces yo estoy pensando bueno si yo estoy viviendo una situación de pecado concreta quizás eso obedece a un lugar que voy a que frecuento a una situación por un camino por el que estoy caminando siempre entonces cortarme el pie significa pues no seguir caminando en esa dirección la mano ¿no? con la mano hacemos tantas cosas entonces si yo siento que con mis manos estoy cometiendo algunos pecados pues entonces también ese cortar significa también cambiar lo mismo el ojo ¿no? si la mirada ¿no? la mirada nuestra también es importante que la cuidemos ¿no? los ojos son las ventanas del alma y por nuestros sentidos entran muchas cosas a veces pecamos por ver cosas que no debemos por ser curiosos por estar mirando para donde no debemos entonces también es importante aprender a tener control de nuestros sentidos si nosotros tenemos control de nuestros sentidos y no somos tan curiosos y no estamos mirando para donde no debemos estar mirando pues eso también nos protege nos custodia para no caer pues en determinados pecados entonces también hay que saber interpretar obviamente la palabra del Señor bueno queridos hermanos una bendición muy grande de parte del Señor y no Amén.